Que bonitas son las flores Vente conmigo a soñar En un mundo diferente Lleno de felicidad Yey, yey Fuerta para amar Yey, yey Camino a lanzar Yey, yey Fuerta para amar Yey, yey Camino a lanzar Que bonitas son las flores Que bonito es el amor Al sentirse enamorado Eso es lo que siento yo Yo te quiero vida mía Vente conmigo a soñar Y en un mundo diferente Lleno de felicidad Yey, yey Fuerta para amar Yey, yey Camino a lanzar Yey, yey Fuerta para amar Yey, yey Camino a lanzar Que amargura la que siento Al dejarte en tu portal Las rondillas de la gente Nos tenemos que mirar Caminito, caminito Caminito, caminar Un boletano escrito Caminito, se hace camino A lanzar Yey, yey Puerta para amar Yey, camino a lanzar Yey, yey Puerta para amar Yey, camino a lanzar Yey, puerta para amar Yey, camino a lanzar E shaving el Que a la mujer Serpiente, camino a lanzar Wast Cannes Y en un mundo diferente Dejar pares E war Se hace許 Salar Mino a lanzar Nosamos Y ya Si Ha Gracias por ver el video.